Gracias por verte, ¿cómo te pareció show? ¿Cómo lo viviste? Bien, la verdad es que yo manejo mucho las redes, tanto por Twitter o por Instagram, veía que la gente está desde temprano esperando, había muchas familias, muchas nenas chiquitas también, muchas nenas chiquitas, así que eso está bueno, nosotros disfrutamos mucho lo que es el show para toda la familia, que es mayormente lo que venimos haciendo todos estos últimos años, un show al aire libre, donde la gente puede venir y disfrutar, tanto con la abuela, con los nietos, entonces nosotros apuntamos a un show que es que abarque para toda la familia, ¿no? Es muy linda la imagen que das, ¿no? Que toda la familia se pueda reunir y pueda disfrutar de tu show. Bueno, ¿qué mensaje le puedes dejar a los santigueños? Si vas a volver, ¿qué has pensado en estos momentos? Mirá, yo a algunos lugares siento como un cariño especial porque me reciben muy bien desde mis comidas, yo este año cumplo 15 años en la música y hay lugares donde, no, en realidad no voy a mentir, me reciben muy bien en todos lados, en todas las provincias y ciudades también, en los pueblos, pero es muy lindo después de tanto tiempo poder volver y que la gente nos reciba de la manera que nos recibían en aquel momento. Yo tuve la oportunidad de venir a conocer todo lo que es Santiago y Tucumán en la época del carnavales y descubrí que tienen una forma para expresarse y para festejar.